Hace tiempo que siento lo mismo Hace tiempo yo sigo el instinto Que hace tiempo tú me dejaste de querer A mí me gusta cuando bailas así Juegas con mis sentimientos Y no me lo puedo olvidar Hace tiempo que me dejaste de querer Y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, no soy nada sin él No me gusta No me gusta No me gusta Hace tiempo que siento lo mismo Hace tiempo yo sigo el instinto Que hace tiempo tú me dejaste de querer A mí me gusta cuando bailas así Juegas con mis sentimientos No me lo puedo olvidar Hace tiempo que me dejaste de querer Y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, no soy nada sin él No, no puedo esconder, yo no puedo esconder y 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